ahora estamos en un vídeo de fortnite este va a ser el primer vídeo del canal estaba consentido de fortnite battle royale iré subiendo vídeos nuevos contra más os lo apoyáis más antes llegarán dejadme en los comentarios si queréis algún vídeo que yo encantado se los subo también tenéis que tener en cuenta que también lo tengo que comprar porque no sale de árboles evidentemente ojalá pero no, pero no chavales, pero no por ahora voy fatal, no llevo nada y voy a organizar un inventario, está bien y venga chavales, vamos a atar hemos caído yo y mi compañero solo así que es una gran ventaja pero siento un poco ahí, por los gallitos aunque me gusta más la corredera ¿cuál es que detrásito tengo? vale, el ave compañero ¿qué lleva ahí? no, el precioso y hermoso Oscar que le gusta a todo el mundo espero que te acasen con la ropa quiero oh, qué chavales no, 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 no Esto lo quiero Voy a ir presionado de otra casa Este va a estar Otra mía, eso no lo tengo claro Así que tengo que no te dar rápido Porque ya verás que me quitamos Un franco, mi cabrillo y la hemos cagado Así que Ya, esto lo quiero Y esto también para mí A ver, vamos a dejar Ya no te quiero Un cobro que me cargó el cobre Ah, estoy viendo ahí el cobre Lo he destilado ¿Qué me toca? Not bad, not bad Ya más o menos voy bien Ahora, esperamos De que no la cague Que no hay aquí Vamos a ir arriba ¿Sabes lo que digo? Que bello de esta casa Como si no me preocupes de la mano ¿Cuál es lo que se encontrava? ¿Cuál es lo que yo estoy? Voy a poner este cofre de aquí Me llevo botis pa' todo A ver que se preocupen los que reanimen Que le voy a dar botis a muerte Uff, son más ellos, pero bueno A ver Voy a subir pa' arriba A ver, me hago una cordillera A ver, ¿qué encuentro por aquí? Bueno, no sé si comienzo a compáñelo con esto A ver, a ver Esa casa no se lo han looteado Mira Todo lo bueno de esto Esto va a estar sin lootear Le va a tomar una escaldolada Y mira, emociona No, acá te lo había dicho No, hay que me quitan el cofre ¿Qué le ha tocado? No, no te hay que... Ah, no, no Este tiene ya la escarra Bueno, si no, cuando me vea el vídeo Yo ya veré la escarra Si el pavo tiene esta ya escarra Como no tenga escarra Y ya ya toco mi escarrara Y como muere mi lienzo en una casita de perro Esa le va a quedar toda la partida No, ahí arriba no ha río nada Vamos, se cayó Es que a mí me ha dejado un poco A ver Yo creo que ahora ya de moverse Uy, cuidado Vale Vale Como estáis dando que te haya embarcado No sacan 6 personas Más me vale ya a mí Hacer más que una pinta Una pinta aquí les 5 personas muertas Esta partida me está yendo como el culo Vamos Aunque lleve cosas buenas No estoy haciendo pills ni nada ¿Te imaginas una escarra? Uy A to' cerca, eh Mira, ahí hay un cofre Y ahí hay otro Aquí me la toca Ahí en el cofre La se va a pegar Ahí me va a pegar Una basura Más grande Que yo Tengo miedo De los de Luke Lake Y la fábrica Porque como vengan Me van a hacer un sándwich Vamos a hacer un sándwich El sándwich no va a estar nada rico Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta Aquí manacito Vale Qué desgraciado ¿Qué desgraciado chaval? Qué desgraciado ¿Lo habéis visto chavales? Es que yo no miento Un franco me lo van a quitar Mira que no quita ese franco Y aquí hay un lío El nuke El nuke Wui Así Y pum Y darle un Aquí en la calle Ya Yo voy a Yo voy a Así Así Mira Y ahí tengo Cosa para mí Hemos escuchado Todo el mundo Los disparos Y no nos mueran A nadie No anden bien Pero tengo miedo Tengo miedo Espero que no estén disparando A esa Porque no le van a dar No he recargado Tío Anda recarga Mendejo Si sabéis Que Yo me he pido Anda Los padres No luchan No 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 ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, yo venía de paseo, yo venía de paseo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.